Hola jóvenes, bienvenidos a un video más a la clase de matemáticas 4 de undécimo grado de BCH, la lección aplicación de derivadas, la unidad diferenciación e integrales de funciones polinómicas. Mi nombre es Franklin Fogón, siempre es un gusto acompañarles en su proceso de aprendizaje y hoy analizaremos la clase número 9, aplicación a las ecuaciones, parte 2 o bien parte B, como gusten mencionarles. El objetivo de esta polimedia es entender la relación entre el número de distintas soluciones reales de F de X menos A igual a 0 y el número de puntos comunes de dos gráficas. ¿Cuáles son estas dos gráficas? Bueno, Y igual a F de X y Y igual a A. Los materiales son libro de texto, cuaderno, lápices, borradores y también utilizaremos la aplicación de Yogever. Este contenido se ubica en la página 54 de la guía del docente y la página 44 del libro de texto del estudiante. Muy bien, iniciaremos con el ejemplo 2.12. Sea A un número real, investigue la relación que existe entre el valor de A y el número de distintas soluciones reales de la siguiente ecuación. Tenemos X a la 3 menos 3X a la 2 menos A igualado a 0. A esto le llamaremos la ecuación 1. La solución es la siguiente. Llamemos esta ecuación 1, que será equivalente a tener X a la 3 menos 3X a la 2 igualado a A. Lo único que hicimos fue transponer este valor de menos A al otro lado de la igualdad. Ahora bien, las soluciones reales de la ecuación 1 corresponden a los puntos comunes, ojo con esto, a los puntos comunes entre dos gráficas. Y igual a X a la 3 menos 3X al cuadrado y Y igual a A. Ahora, teniendo esto, se cumple lo siguiente, que el número de distintas soluciones reales de F de X menos A igualado a 0 es decir, o es igual a F de X igual a X a la 3 menos 3X a la 2. Por lo tanto, el número de los puntos comunes entre dos gráficas vamos a tener Y igual a F de X y también vamos a tener Y igual a A. Ahora, Y igual a A, pues teniendo Y igual a F de X ya se nos facilita un poco más las cosas. Por lo cual, nosotros debemos de graficar Y igual a F de X. Recordemos que F de X en realidad habíamos definido aquí en este paso de que era X a la 3 menos 3X al cuadrado. Por lo cual, lo anotamos y lo derivamos para encontrar la tabla de variación y luego graficar. Entonces, uno quiere Y' va a ser igual a 3X al cuadrado menos 6X derivando lo que es la ecuación de la parte superior. Ahora, factorizando el 3X nos daría X menos 2 por 3X. Es decir, 3X por X nos generaría 3X al cuadrado y 3X por menos 2 nos generaría menos 6X. Entonces, tenemos bien la factorización. Ahora, recuerden que la derivada la igualamos a 0. Y con el teorema del factor nos daría 3X igualado a 0. Entonces, nos daría 0 entre 3 que va a ser igual a X. O bien, X va a ser igual a 0. Y el otro factor es X menos 2. X menos 2 igualado a 0 nos quedaría X igual a 2. Ahora, teniendo estos puntos críticos y que podemos llamar a puntos importantes, debemos de graficar la tabla de variación tomando en cuenta esos otros puntos 0 y 2. Entonces, aquí podemos ver el comportamiento de F de X. Va a subir hasta llegar a 0, luego empieza a ascender y hasta llegar a su valor mínimo relativo que es menos 4. Bueno, 2 para X y menos 4 para Y. Y luego empieza a ascender. Muy bien, veamos este ejercicio ahora desde los valores de A. Es decir, el número de distintas soluciones que va a tener estos valores de A. Y analicémoslo con la gráfica. Fíjense bien, cuando X es menor, perdón, X no, cuando A es menor que 4, solamente va a tener una solución real. ¿Qué quiero decir con esto? Recordemos que anteriormente habíamos mencionado de que Y igual a A con Y igual a F de X que es Y igual a F de X o bien Y igual a X a la 3 menos 3 de X a la 2. Al tener esa intersección entre ellos, eso nos va a generar lo que es el número de distintas soluciones reales. Entonces, veamos, valores que sean menores que menos 4, pues obviamente va a ser menos 5, menos 6, menos 7, etc. Y aquí podemos observar que tenemos la gráfica de la línea recta de Y igual a A y menor que menos 4 solamente tiene una intersección con F de X. Entonces, por eso solamente hay una solución real. Veamos la otra. Cuando A es igual a menos 4, miren, menos 4 y tenemos un punto por acá y otro punto por acá. Tenemos dos intersecciones. Entonces, tenemos dos soluciones reales. Cuando A está comprendido entre menos 4 y 0, pues aquí vamos a tener esta línea acá y vean unos puntos. 1, 2, 3. Entonces, tendríamos tres soluciones reales. La otra A igual a 0, pues tendría dos, este de aquí, 0,0 y el valor de acá. Estoy mostrándoles en la gráfica. Y cuando A es mayor que 0, solamente va a tener una gráfica o un punto en común o una solución real, como gusten llamarlo, que está justamente gráficado de esta manera. ¿De acuerdo? Interesante, ¿no? Entonces, veamos otro ejercicio. El ejercicio 2.11. Investigue la relación entre el valor de A siempre y el número de distintas soluciones reales de la ecuación. Vamos a tener la ecuación, el inciso de menos X a la 3, menos 6X a la 2, menos 9X, menos A igualado a 0. A eso le vamos a llamar la ecuación 2. La ecuación 2, pues, ya resolviéndola o acomodándola de tal forma de trasladar este menos A al otro extremo para que se convierta en A, nos quedaría menos X a la 3, menos 6X a la 2, menos 9X igualado a A. Tenemos esto. Ahora, noten lo siguiente. Que las soluciones reales de esta ecuación 2 corresponden a los puntos comunes entre Y igual a menos X a la 3, menos 6X a la 2, menos 9X. Y también Y igual a A. Ahora, por lo tanto, nos genera lo siguiente. Que el número de las distintas soluciones reales de F de X menos A igualado a 0 va a ser igual a tener F de X igual a menos X a la 3, menos 6X a la 2, menos 9X. Es decir, las intersecciones de esas dos gráficas, ¿verdad? Con el número de los puntos comunes entre la gráfica. Y igual a F de X y Y igual a A. Ahora, partamos de la F de X, o bien, de Y. Y igual a menos X a la 3, menos 6X, menos 9. La derivamos y nos quedaría menos Y prima, menos 3X al cuadrado, menos 12X, menos 6X, perdón, menos 9. Y igual, me va a quedar aquí, factorizando un poco, me va a quedar menos 3, por X a la 2, más 2X más 3. Ahora, factorizando la ecuación cuadrática que nos queda por acá, nos va a quedar Y prima, va a ser igual a menos 3, por X más 3, por X más 1. Ahora, estos dos, pues, los igualamos a hacer y nos vamos a tener que va a ser X igual a menos 3 y X igual a menos 1. Ahora, veamos la tabla de variación. Cuando llega a menos 2 para X, viene descendiendo la gráfica. Luego empieza a ascender y luego finaliza descendiendo infinitamente. Veámoslo en el siguiente ejemplo. Bueno, la siguiente solución, mejor dicho. Los valores de A. ¿Cuántas soluciones reales distintas va a tener esto cuando A es mayor que 0? Veámoslo en la gráfica. Cuando A es menor que 0, perdón, solamente va a tener una solución. Veámos por qué razón. Miren, A menor que 0 va a ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Solamente tiene un punto de intersección con la gráfica. Nuestro Y es igual a A. Ahora, cuando A es igual a 0, va a tener dos soluciones. Veamos cuáles son las dos soluciones. Está bien clarito. El menos 3 por acá y el 0 por acá. Cuando A está comprendido entre 0 y 4, colocamos la línea recta y vamos a encontrar tres puntos en común. Esos tres puntos en común representan las tres soluciones reales. Y cuando A es mayor que 4, vamos por acá, solamente va a tener un punto de intersección. Aquí lo tenemos. Y el otro caso, cuando tenemos dos puntos de intersección, es cuando A es igual a 4. Justamente un punto este de acá, que es menos 1 para X, 4 para Y. Y este otro punto que es menos 4 para X, menos 4 para Y. Y ahí está amplificado el número de soluciones reales distintas con la intersección de la línea recta Y igual a A y Y igual a F de X. Muy bien. Veamos un último ejercicio. Investigue siempre la relación entre el valor de A y el número de distintas soluciones reales de la siguiente ecuación. Insisto, C por cierto. X a la 3 menos 9X al cuadrado más 15X más A igualado a 0. Entonces, la solución nos quedaría que esta expresión que tenemos aquí, que le llamamos ecuación 3, es equivalente a tener X a la 3 menos 9X al cuadrado más 15X igualado a menos A. Solamente despejamos el A hacia el otro extremo. Entonces, las soluciones reales de 3 corresponden a los puntos comunes entre Y igual a X a la 3 menos 9X al cuadrado más 15X y cuando Y es igual a menos A. Esa solución. Por lo tanto, el número de las distintas soluciones reales de F de X menos A igualado a 0 va a ser igual a tener F de X va a ser igual a X a la 3 menos 9X al cuadrado más 15X. ¿De acuerdo? Entonces, el número de los puntos comunes entre dos gráficas, Y igual a F de X y Y igual a A, tendríamos lo siguiente. Que nuestro F de X, o bien, nuestro Y es igual a X a la 3 menos 9X al cuadrado más 15X. Nosotros lo derivamos, nos quedaría 3X al cuadrado menos 18X más 15. Factorizando este 3, porque recuerden aquí el término principal del coeficiente tiene que ser igual a 1. Entonces, factorizamos el 3, nos quedaría 3X al cuadrado menos 6X más 5. Ahora, factorizando esta expresión que tenemos por acá, menos 6X más 5, nos quedaría de la siguiente manera. Dos números que multiplicados nos den más 5, nos quedaría menos 5 por menos 1, que sería positivo 5. Y multiplicando cruzados nos quedaría menos 5X menos 1, nos generaría menos 6X, que es el valor de X. Muy bien, y recuerden que este 3, pues como es una derivada, lo igualamos a 0, lo mandamos a dividir y se convierte en 0. O al operarlo, mejor dicho. Entonces, X menos 5 igual a 0, y X menos 1 igual a 0, teniendo que X va a ser igual a 1, y X va a ser igual a 5. Ahora bien, veamos esto con la tabla de variación. Tenemos los puntos críticos, que son 1 y 5, y tendríamos que la gráfica inicialmente viene ascendiendo hasta llegar hacia su punto máximo, que es 1,7, luego empieza a descender hasta llegar a menos 1,5 y luego empieza a ascender nuevamente. Y así es el comportamiento de esta gráfica. Veamos la solución entonces ya en la tabla de valores de A y el número de distintas soluciones reales, orientándolo un poco con la gráfica. Entonces, fíjense bien. Cuando A es mayor que 7, solamente tiene una solución real. Veámoslo en la gráfica. Esta línea, que es Y igual a A, tiene una intersección con nuestro f de X. Entonces, solamente sería una solución real. Ahora, cuando A es igual a 7, miren, A igual a 7, tenemos este punto de intersección y tenemos este otro punto. Por lo cual, si son dos puntos en común, significa que vamos a tener dos soluciones reales distintas. Y cuando está A entre 7 y menos 25, miren, siempre nosotros podemos mover esa línea en este intervalo y siempre vamos a tener que va a tocar tres veces la gráfica o tres puntos distintos. Y cuando A es menor que menos 25, por acá abajo, solamente vamos a tener un punto de intersección. Y finalmente, cuando A es igual a 25, vamos a tener dos puntos de intersección, este por acá y este también por acá. Muy bien, y como siempre, les dejo una pequeña tarea, investigar la relación entre el valor de A y el número de distintas soluciones reales de la ecuación. En este caso, tenemos inciso A y el inciso B. Desarrollándolo un poco de la forma en que resolvimos estos tres ejercicios, muy pero muy interesantes. Y como siempre, pues, les muestro las soluciones para que ustedes puedan comprobar al finalizar estos dos ejercicios, si en efecto lo tienen de manera correcta sus soluciones. Si no, pues, pueden verificar y corregir nuevamente al observar este video. Muy bien, y como ustedes ya me conocen, pues, mi nombre es Franklin Fou, miembro del equipo de producción de videos de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente Valle de Sud. Es un gusto acompañarnos y nos vemos en un próximo video.